A poco de la reforma, una de muchas historias Pero hasta que estoy cantando, va a quedar en sus memorias Va dedicado un amigo, que lo tiene merecido Mario García es un hombre, que no se sabe rajar A pesar de la pobreza y la falta de un papá Dice que él está orgulloso De Juanita su mamá El que persevera alcanza, nadie lo puede negar Radicando en Dallas, Texas, Mario la supo librar Con esfuerzo y mucho empeño La pobreza dejó atrás Quiere mucho a su esposa, sus hijos, su adoración Está muy orgulloso por esa gran bendición Los ha sacado adelante Con esfuerzo y dedicación Alegre y muy sencillo, de talento natural A su pueblito de Amuco, dice que no olvidará A las ferias de septiembre Anhela con regresar Con gusto ya me despido, porque le pude cantar Los hermanos Valenzuela, le vinieron a tocar Por ser un hombre sencillo Honrado a Cartacabal La tuha un hombre�� a su இ A la tuha tan conservadora De Juanita, la tuha tan conservadora